Sí, en el día de ayer a partir de las 18 se ha producido un evento climático, un temporal de vientos, lluvia y granizo puntualmente que ha afectado las zonas del ramal y de la zona también que ha afectado parte de Monterrico en cuanto a la caída de granizo. Pero en lo que respecta a la zona de Lobatón, Acheral, San Juan de Dios, ha recibido los embates puntuales del viento y de la intensidad que tuvo con la lluvia y la caída de granizo, hecho que ha provocado serios o bastante destrozos materiales en cuanto a viviendas y oficinas públicas como han sido el SIC y el puesto de salud de la zona de Lobatón. Y después barrios afectados como San Expedito que han tenido desprendimientos totales de chapa y de allí se han mojado todas las cosas, han tenido bastantes daños materiales, varias familias. Hoy se sigue hacia la noche en lo que se pudo, se hizo los trabajos iniciales juntamente con personal de Defensa Civil San Pedro, el personal de Defensa Civil de la localidad de Rodeíto. Hicieron asistencia oportunamente hacia Lobatón y luego hacia Acheral donde habíamos tenido estos eventos puntualmente que habían provocado una mayor magnitud en cuanto a los años. No tuvimos o no teníamos en un principio personas lesionadas que hayan resultado, o sea, lesiones de consideración. Sí, hemos tenido asistencia por parte del SIC, personal de la enfermería, hizo lo propio con la asistencia que tenía más allá de los daños que había sufrido el sector, hizo lo propio y el trabajo puntual hacia la asistencia de las personas del resto de los barrios de Lobatón. Y luego con el apoyo de otra ambulancia del SAME que había sido requerida a la doctora Bolivieso, así que se dispuso de una reunión de SAME de San Pedro para asistir a esta contingencia. Así más, se trabajó con incendios forestales dado que habíamos tenido un incendio inicial en la zona de Santa Clara, que había tomado una real magnitud, todo esto en el mismo momento que se producían todos estos hechos, y que han provocado de que tuvimos casi un avance hacia las zonas habitadas de allí, de los habitantes de Santa Clara. Entonces fue controlado, sufocado por dos cuadrillas de trabajo y otra cuadrilla que fue afectada hacia la zona de Lobatón, dado que habíamos tenido caída de poste, caída de árboles y que en algunos de ellos había obstaculizado el tránsito normal por llegar hacia los lugares donde debíamos realizar asistencia. Bien, comisario, ¿cómo le va? Buen día. Martín Ponce lo saluda. Le quiero consultar para que nos diga usted cuáles son las recomendaciones que se les da a los ciudadanos, sobre todo cuando pasa un fuerte temporal como que se ha registrado el día de ayer. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cuál va Martín? Puntualmente en cuanto a la situación de lo que hoy íbamos a tener en la recurrencia de los cambios que estamos teniendo en lo climático, y que esto es muy bien de aclarar lo que el cambio climático está provocando estos efectos, y que tenemos que ayudar y tenemos que prevenirnos y tenemos que trabajar sobre esto, en cuanto a que hoy vamos a tener que hacer nuevamente hincapié sobre los techos, el aferramiento correspondiente, nada de chapa suelta que lo vamos a dejar, bueno, ya tampoco corre mucho viento, no, no. Los eventos que van a registrarse y lo que se van a producir en toda esta temporada van a ser bastante intensidad de agua en cortos periodos y con bastante fuerza. Es lo que ya se viene haciendo hincapié sobre las distintas reuniones que ya se va teniendo por parte del gobierno, en cuanto a todo lo que viene al cambio climático y que está provocando ya sus efectos, y entre esto estas cuestiones que han sido aproximadamente en los esquemas meteorológicos están puestas que puede existir una probabilidad, pero en esta probabilidad ayer tuvo bastante intensidad en un sector determinado como ha sido la zona de Lobatón, y que ha tenido su efecto. Gracias a Dios no tuvimos consecuencias en cuanto a víctimas, pero sí en cuanto a daños materiales. Y esto ha provocado que haya existencia de voladoras de techos. Son casas que han sido construidas en la debilidad o en la particularidad de cómo fueron construidas, y en algunos casos de poca construcción y aseguramiento en cuanto a capas, ha sido provocado que, y en otras que hemos tenido, que ya tenían construcción también sólida, pero también que es lo que ha pasado, desde los puntales no habían sido bastante reforzados, y bueno, no es consecuencia del detalle de que hayan tenido las viviendas, sino que ha sido la intensidad también que ha provocado esto. Así que hoy por hoy, ser que aseguremos nuestros techos, nuestras cosas, en cuanto a, para no tener que lamentar algún tipo de circunstancias como esta, pero también tomar hoy en cuenta de que vamos a tener estas cuestiones, así que limpiar canaletas, limpiar acueductos, para no habernos afectado por el negamiento, el rebalse de los pozos ciegos que siempre pasa. Entonces creo que hoy por hoy hay que hacer bastante en pie en cuanto a qué nos debemos preparar para este tiempo que va a ser el tiempo estival, que nos va a provocar estas circunstancias, y que como algunas veces decimos, nos está faltando agua, sí, la cantidad de agua necesaria hoy para todas las circunstancias, está siendo muy baja, por eso es que estamos teniendo un poco de los incendios que han sido. Ayer teníamos, por un lado, destrozos por agua y lluvia, y que no estaba muy distante de Santa Clara y de Lobatón, y en el otro lugar teníamos incendios. O sea que está muy, muy cambiante esto de lo que podemos atender. Pero bueno, las unidades de emergencia y las unidades de bomberos voluntarios y las unidades de asistencia de las defensas civiles, que habíamos previamente incorporado al sistema de la información, la comunicación y la asistencia, están haciendo sus efectos, dado que ayer tuvimos la colaboración de estos elementos para poder asistir en las localidades que habíamos tenido y que había surgido con todo el temporal, y que había tenido sus efectos bastante severos. Muy bien. Comisario, le agradecemos mucho todos los detalles. No, gracias a ustedes, gracias por llamar, y bueno, debemos reiterar que el cambio climático está haciendo sus efectos, así que debemos prepararnos para ello. Muy bien, muchísimas gracias. Comisario, que tenga un excelente día.